Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Emilia Yolot-Sintli, me dedico a la arbolaria energética. Y el día de hoy les quiero presentar una corteza de un árbol primoros que se llama pepes covite. Antes de comenzar, les quiero recordar que le pueden dar clic a la campanita, seguirme en mis redes sociales, darle el dedito arriba, como dice mi hija, para estar al pendiente de todos los videos que siempre subo de medicina natural y de cuidados ancestrales. Entonces los invito a que continúen visitando mi canal porque siempre va a haber cosas muy lindas para compartir. Bien, les decía, esta corteza preciosa del árbol de la piel, así le decimos nosotros aquí en México, el árbol de la piel. El nombre científico es Mimosa de Uniflora. Este es el nombre científico de pepes covite. Hay otros tipos y hay otras variedades de Mimosa con propiedades muy parecidas. Pero de la que yo voy a hablar hoy, que es esta, del tepes covite, ese es su nombre científico. Así que vamos a conocer. Bueno, tepes covite, ¿de dónde viene ese nombre? Ese nombre viene de tepes coahuete, que quiere decir árbol del cerro que saluda. Hay otras traducciones que han hecho los que se dedican a estudiar todas las lenguas. Tepe, que quiere decir cerro. Guawi, que quiere decir árbol, entonces se deja como el árbol del cerro. Mejor conocido para todos nosotros como el árbol de la piel. ¿Qué les parece? Y resumiendo entonces, ¿cómo se conoce el árbol? En Venezuela y en Colombia se conoce como carbonar o cabrera. En Brasil como urema. En Centroamérica como carbón negro. Y en México como, como tepes covite. Ese es el nombre de esta corteza con la que yo voy a hablar. En México es muy usada en medicina natural, o sea, cuidados ancestrales, y en cosmética natural. Ya tiene varios años que los expertos en cosmética natural lo han incorporado porque tiene amplios beneficios para nuestra piel. Vamos a seguir conociendo. Les continúo hablando de sus beneficios. Limpia y regenera la piel. Y esa es su principal uso, su beneficio. Eso es lo que nos da limpiar y regenerar nuestra piel. ¿De qué? Pues obviamente la va a limpiar de impurezas y obviamente la va a regenerar de todos los daños que puede sufrir nuestra piel. Todas esas laceraciones, heridas, infecciones, quemaduras, ¿cierto? De que puede sufrir nuestra piel. Así que eso es lo que nos va a ayudar. Entonces combate infecciones de piel, nos ayuda a disminuir el acné, nos ayuda a cicatrizar. A eliminar manchas de piel y marcas. ¿Ven? Por eso les decía, es el árbol de la piel. Es antiinflamatorio por su alto contenido de flamonoides y caninos. Entonces se convierte en una corteza ideal para las quemaduras. Porque va a desinflamar y va a regenerar piel. ¿Ok? En general para aliviar granos y heridas y quemaduras, como acabo de decir. Ahora voy a pasar a la presentación de la planta y las recetas. Vamos a verlas. Bien. Aquí ustedes pueden ver, yo la tengo en polvo, se dice. Está pulverizada. ¿Sí? Pulverizada se utiliza para hacer cosmética natural. Y nosotros en cuidado ancestral la utilizamos para hacer los emplastos. Y así tú puedes aplicar tu catapé. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nuestra pulverizada de pescobuña. Y aquí está la corteza. Aquí está. Veanla. Qué bonita, qué regia, ¿no? Gruesa. Ahí está. Entonces esa es la corteza. Y por acá tengo yo una decocción. Les voy a mostrar cómo hicimos esta decocción. Ponemos a hervir el agua y después abrimos ligeramente la corteza para que aquí nos entreguen su medicina. Aquí está. Fueron tres ramitas y las vamos a dejar que rompa punto de ebullición. Bien, aquí como pueden ver ya cambió de color. Ya hizo ebullición. Entonces ya le vamos a apagar. Ya está lista para aplicarse. Bueno, pues ya nos venimos de la estufa y nos queda un concentrado, una reducción de las cortezas. Aquí las vamos a poner para verlas. Las tres cortecitas que hicimos. Ya está listo para aplicar. Este concentrado tiene que estar tibio. Debe estar tibio para poderlo aplicar en la zona de la quemadura. Pueden ustedes aplicarlo por medio de una compresa. Yo aquí tengo una gasita y entonces va directamente a donde fue la quemadura. Poco. Si ustedes tienen una laceración, que su piel está abierta, que está sangrando, que tiene una secreción o una herida, yo recomiendo que vaya primero la tela. Aplican ustedes y entonces en caso de que duela, arda, podamos retirar. Entonces no contaminamos la herida. Por eso es que aplicamos nosotros los emplastos creando un cataplasma y entonces limpiamos y retiramos. Es una sugerencia. Personas que eso lo aplican directamente, ¿está bien? Sí, también puede ser directamente. Entonces aquí ya preparamos la solución. Este pulverizado que yo tengo aquí se utiliza para hacer también, como les decía yo, emplastos. Una masita. La puedes revolver con algún aceite comestible, algún prensado en frío o bien con un poquito de agua tibia. Creas tu masita y entonces la colocas en donde esté la quemadura o la irritación que tengas en la piel. Bien, pues esta fue nuestra corteza de nuestro árbol de la piel que se llama de pescubita. Así que, gracias por haber visto el video. Síganme en mis redes sociales para que estén al pendiente de todos los talleres lindos que siempre tengo para compartir y de todo el material disponible de cuidados ancestrales y de medicina natural. Yo soy Emilia y nos vemos muy prontito. Bye.